Te presentamos nuestro Plan Control Total. Este plan incluye todos los módulos del Plan Crece, pero además añade nuevas funciones y opciones a los siguientes módulos. Módulo Productos. Agiliza la venta ordenando los platos que vendes a tus clientes. Selecciona la categoría a la que pertenece, la presentación del producto y la cantidad. Si tienes productos que usen modificadores, toppings o adicionales, configúralos y así ten un control más preciso de los insumos utilizados. Módulo Compras. Usando el Plan Control Total, podrás registrar la compra de todos los productos e insumos que utilizas en tu restaurante para la preparación de tus platos y bebidas. Esto te permite tener actualizado tu inventario y poder abastecer en tiempo real tus áreas de producción, evitando así pérdidas innecesarias de insumos y dinero por mal control stock. Módulo Almacén. Ahora que controlas los productos de consumo directo que compras para vender como gaseosas, cervezas o aguas, es importante saber cuántos insumos estás utilizando para la preparación de tus platos y cuánto te cuesta llevarlo a la mesa de tu cliente. Con este plan, controla en tiempo real las entradas y salidas de insumos teniendo una visión clara y confiable del uso que se le da en cocina. Repón tu inventario cuando sea necesario y ahorra dinero al evitar la pérdida de insumos por robo o vencimiento. Módulo Delivery. Desde tu punto de venta, podrás registrar el canal por el cual recibes estos pedidos. En caso tengas tu propio Delivery, registra al cliente, indica la dirección y cobra la venta. Si utilizas Rappi, Justo o Delivery Go, recibirás directamente en pantalla las notificaciones y así darle salida a los pedidos. Estos pedidos podrás asignarlos a tu motorizado propio y también ser rastreados por el cliente en tiempo real, dándole más confianza y fidelizándolo por buen servicio. Con Restaurant.p, haz crecer tu negocio e impulsalo a ser más rentable.